Bienvenidos a un minuto en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Luna, Luna 2.0 y también sobre Luna Classic ya que estamos viendo que el precio en el día de hoy está subiendo bastante y actualmente el token de Luna 2.0 está subiendo más del 30% y Luna Classic está subiendo un 10% y como estamos viendo pues el precio no para de subir, de hecho pues ha alcanzado un máximo diario que estaría marcado en los 2,63 dólares, fijaros que partía de 1,86 por lo tanto es una subida bastante buena la que está teniendo en las últimas horas y esto se debe a que ha habido bastante buena entrada de volumen, una gran entrada de volumen concretamente en esta vela de aquí, de acuerdo y vemos que después ha habido unas pequeñas ventas que en este caso, pues bueno, una pequeña venta más bien en la que se ha recortado el precio o sea, se ha saneado un poco, se ha corregido esa subida, pero fijaros que aún así no ha parado de subir porque fijaros que después de bajar hasta los 2,34 dólares ha vuelto a subir hasta los 2,49 dólares y actualmente pues se encuentra en los 2,47, por lo tanto tenemos buenas noticias para este token ya que por lo visto pues parece ser que se está empezando a recuperar y eso sería bastante buena señal también vamos a agrandar el gráfico porque este no sería el mejor precio del Luna 2.0 ya que el token había alcanzado otro precio que estaría marcado concretamente cuando se había lanzado el Terra Luna 2.0 había alcanzado el precio de los 25 dólares, de acuerdo, justamente en el fecha de lanzamiento de este nuevo token que sería el 31 de mayo, pero fijaros que actualmente pues ha bajado bastante, ¿no? o sea, ha bajado 10 veces lo que valía el token justamente cuando se lanzó el Terra 2.0 si vamos a Luna Classic, ¿vale? que aquí lo tenemos, vemos que está subiendo un 9% ahora mismo y vemos que el precio también ha tenido una pequeña subida, concretamente si vamos aquí vamos a agrandar un poco más el gráfico, bueno, aquí se ve que el precio no ha subido tanto como el Terra 2.0 y bueno, pues como estamos viendo también ha tenido muy buena entrada de volumen concretamente en estas dos últimas, en estas dos últimas velas aunque en estas dos, en estas dos últimas, las más recientes, ha habido más liquidación por lo tanto se ha corregido más ese precio, se ha llegado a alcanzar el precio de los 11.790 de los 9.677, fijaros, venía de ese precio y ha alcanzado los 11.000 por lo tanto ha tenido también una buena recuperación y fijaros que estos tokens aún siguen en el aire porque aún sigue habiendo bastantes investigaciones al CEO de Terra Luna que es Dubon y también sobre su cofundador que es Daniel Chin también aparte de eso, Terraform Labs, o sea, todo el equipo que tiene detrás también está siendo investigado tanto por Corea del Sur, también por la SEC de Estados Unidos por lo tanto no paran de crecer todas estas investigaciones sobre el colapso de Terra Luna que como sabemos colapsó con el TerraDollar también y actualmente pues sí que es verdad que carecemos de información sobre Terra Luna Classic tenemos algunas informaciones sobre Terra Luna, el 2.0 pero sobre Terra Classic se desconoce si los fundadores siguen trabajando para mejorar ese token o para al menos intentar salvar un poco lo que viene siendo el token es muy complicado saberlo porque como hicimos anteriormente apenas se publica información aparte del Terra Classic, ¿vale? y sí que es verdad que hay bastante información, mucha más información sobre Terra 2.0 que bueno, pues como ya sabéis, después del colapso pues parece ser que ellos lo que han querido hacer es sacar el Terra 2.0 para que la gente se olvide de Terra Luna Classic aunque no hay que ser así porque obviamente si sigues vendiendo un token que es el Terra Classic deberías de seguir trabajando en el Terra Classic también para que la gente que invierta en ese token pues pueda obtener beneficio como decimos anteriormente cuenta con bastantes denuncias el equipo de Terra Luna, también sus CEOs, soy un fundador también y bueno, pues esperemos que en este caso haya alguna aclaración sobre el tema porque realmente no hay una aclaración 100% fiable vemos muchas noticias en internet pero no son fiables, ¿vale? ¿de acuerdo? hasta que no haya un juicio, hasta que no haya una sentencia una sentencia por parte de un juez pues realmente no podemos saber qué es lo que ha pasado concretamente y bueno, pues sí que es verdad que lo que decíamos anteriormente esperemos que la cosa mejore en cuanto a estos dos tokens ya que hay bastante gente afectada en estos tokens y obviamente pues cabe destacar que la gente que invierte obviamente quiere que se trabaje en esos tokens y que puedan obtener beneficios por lo tanto, realmente no se sabe por qué ha habido esta gran subida en el precio en el día de hoy pero esperemos que también se vaya quemando parte de los tokens de Terra Luna Classic para que podamos empujar también el precio hacia arriba así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo